¡Bienvenidos a la gran inauguración del rodeo, Ignacio del Junco! Lo único que tienes que hacer es mantenerte sobre el caballo como un hombre que Pablo me encargó yo. Hay un vaquero de la caballería del Junco que acaba de aceptar el reto. ¡Señores, esto es verdaderamente increíble! ¡El caballo se rindió ante el vaquero! La verdad es que yo soy un hombre de pocas palabras. Yo no estaba seguro de que podría hacerlo. Pero a veces el corazón nos da más fuerza que cualquier otro músculo del cuerpo. Gracias. Cruzaste la barrera al bañil de porquería. Y ahora te voy a dar lo que te mereces por Mirón. Y ahora, señoras y señores, Arturo Rey hará entrega del premio en metálico a la Fundación Benéfica Ignacio del Junco. No quiero ni rozar la mano de ese hombre. Me cae sumamente mal. Así que, por favor, Sofía e Irina, vayan con su hermana a recibir el cheque. Horacio, Darío, llévenme allá abajo. No quiero perderme la fiesta. Vamos. Sofía, no sé cómo no quedes desmayada. Ese hombre muere por ti. Cada segundo sobre ese caballo valió la pena solo para tener este momento. El amor y el amor al prójimo siempre será una buena causa para luchar. En nombre de la caballería del Junco, gracias. Muchacho, Arturo, dame la mano. En el nombre llevas la fama, eres un campeón. Muchas gracias, don Felipe. Con permiso. Por ahora te salvas, Arturo Rey. Sí, pero ya me veo llevándote flores a tu tumba. ¿Que Arturo ganó la competencia? Sí. Digo, yo no me pude quedar a verlo porque vine corriendo a ver cómo estabas, pero mientras esperaba para verte, lo escuché. Ese tipo definitivamente es una caja de sorpresas. ¿Quién iba a pensar que un obrero iba a saber tanto de caballos? No, no lo sé, pero dicen que no tan solo aguantó más de 10 segundos sobre el caballo, sino que no se bajó, lo domó y después lo desfiló en frente a todos. ¿Lo domó? Ese güey tuvo que haber nacido en un establo para saber hacer eso. El día que Claroluna dio a luz, la tranquilizó solamente silbándola al oído y después recibió al potrillo mejor que cualquier veterinario. ¿Y no sería que él le hizo algo a tu caballo para quedarse con el premio? No, Rocío, ¿cómo crees? Arturo es uno de los nuestros, pero alguien definitivamente lo hizo. Dile que revise la silla del caballo para ver qué fue lo que pasó. Aún no puedo creer la osadía del tal Arturo. Se pudo haber matado. Ese no es importante. Aquí lo importante es que el rodeo fue un éxito. ¿Viste a las periodistas de Miranda? Estoy seguro que van a hacer un reportaje hermoso sobre nuestra familia. Sí. ¿Qué te pasa? Te noto nerviosa. ¿Se parece a poco todo lo que sucedió? Hasta tenemos un empleado herido. ¿Segura que es solo eso? También estoy mal por la salud de mi papá. Tengo miedo, pero no quiero ser dura con él. ¿Tú crees que sea necesario? Sí. Es lo mejor para él. ¿Supieron algo de Pablo? Sí, ma. Lo dejaron en observación, pero los médicos dicen que si todo está bien, mañana ya lo dan de alta. Ay, qué bueno. Le dimos permiso a Rocío para quedarse con Pablo en el hospital. Es verdad. ¿Ya trajeron los animales del rodeo? Sí. Los obreros están ayudando a descargar los camiones. Andrea los está dirigiendo. Afortunadamente, todo salió bien. Y el nombre de mi padre seguirá siendo respetado. Tengo que agradecerles la colaboración que nos brindaron. Y aunque sé que Arturo dijo que no cobraría nada, me gustaría que aceptaran esto. Qué detallazo. Ahora sí que lo hicimos con mucho gusto. Yo le agradezco, pero no trabajé por dinero. Y si no tiene nada más que decir, me gustaría retirarme porque tengo un compromiso importante. ¿Está bien? Mi gesto fue una cortesía que veo que ya no sabes apreciar. Si tienes tanta prisa, te puedo decir. Con permiso. Seguramente lo está esperando una de sus mujeres, ¿verdad? Ese hermano tuyo con la cara de tonto que tiene no se puede quedar con una sola. Mi hermano un mujeriego. Para nada. Si los reyes somos unos santos. Ese santo que acaba de salir se estaba besando en el banco nada más y nada menos que con Beatriz Alcázar. ¿Qué tienes, ma? Pues ahí está, mija. Agua derramada. ¿Sabes lo que eso significa? Malas vibras. ¿Cómo sé qué malas vibras? Pues eso es lo que tengo en el pecho, un mal pálpito desde que hablé con Arturo. Y todo por esa idea que tuvieron de irse a meter en casa de esa gente. ¿Y qué es exactamente lo que están buscando con eso de trabajar en el rancho del junco, ah? Pues vengarse de la Cayetanesa y de toda su familia. Pero algo sí te digo, mija. Una cosa es lo que piensa el burro y otra el que lo está enseñando. Yo no entiendo por qué se quieren meter en problemas, ma. Ni que eso los fuese a regresar a Alma. Pues es que se les metió entre ceja y ceja que la desgracia de Alma fue poner sus ojos en Ignacio del Junco. Y pues cuando uno está lleno de odio, pues no deja espacio al olvido y mucho menos al perdón. Buenas. ¿Qué desean los señores? Un par de tequilas y que nos respondan algunas preguntas. Bueno, me perdonarás, señorita, pero mi hermano no va por ahí besando señoras. ¿No será más bien que ella está interesada en él? Beatriz siempre ha tenido debilidad con los jovencitos. Pero más allá de eso, está clarísimo que tu hermano se está aprovechando de ella. O tal vez de otras, no sé. No, no, para nada. Mi hermano solo ha tenido un amor y ya acabó con ella porque no le convenía. Era una cantante de cabarete. ¿Una cantante? Sí, una tal Patricia Rubio que trabaja en el Palenque Night Club. Estaba como loco por ella. Era toda una hechicera. Una bruja. Una bruja amargada. Eso es lo que eres, Andrea. Darío, eres terrible. ¿De verdad nos hiciste eso? ¿Pero cuándo fue? Ay, Flavio, ya quiero que todo esto termine para irme a vivir con Patricia. Bueno. Mientras más te tardes en conquistar a Irina, más nos vamos a tardar en irnos aquí. Todo depende de ti, caralito. No, Darío, no puede ser, júramelo. ¿Samuel? ¿Samuel, estás bien? Ay, mi pierna. Ay, mi pierna. Samuel, ¿qué te pasó? ¿Estás bien? Ay, mi pierna, ayúdame. Ayúdame, Irina, ayúdame. Una tal Patricia Rubio que trabaja en el Palenque Night Club. Estaba como loco por ella. Era toda una hechicera. Una cabaretera. Tal para cual. A ver, cuidado, Samuel. Yo creo que mejor tenemos que llamar a emergencias. Ay, no, 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 nada de emergencias. Ya tuvimos suficiente con el accidente de Pablo. Nada más, nada más ayudame. A ver, ¿qué te duele? Es que me duele la rodilla. ¿Qué? No, 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 Samuel, la rodilla es muy delicada y lo sé porque yo era porreista en high school y si no te atiendes vas a quedar mal para toda la vida. ¿Qué? No, 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 yo no puedo quedar mal. Discúlpame, pero me voy a tener que quitar el pantalón. ¿Cómo? Sí, es la única forma de saber si el accidente fue serio. Ayúdame, ayúdame, quítame. No, yo mejor voy a llamar a sus hermanos. No, 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 ve, por favor, ayúdame. No puedo esperar tanto. Quítame el tenis, quítame el tenis. Con cuidado, con cuidado. Ok, a ver. Ay, 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 ay. Ay, a ver, cuídate. Espacio, espacio, espacio. ¿Te has ido de aliento? Ay. Mira, fue por aquí. Sí, pero Samuel, yo no veo que esté hinchada o tenga algún golpe. Bueno, yo creo que estos golpes son los que salen luego, pero si me pones un poco de hielo, yo creo que se me quita el dolor, ¿no? ¿Tú crees? Sí, 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 ayúdame. Ay, 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 ay. Pues ya voy. Ay. ¿Me tocaste? ¿Samuel? ¿Qué? Ponme el hielo, por favor. Ay, 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 me está doliendo mucho. Samuel, espera, espera. No te desesperes. Ay, 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 sí, que río. ¿Te vale mucho? Ay, sí. ¿Sabes qué? Ponme un poquito en los labios. Ah, no, pues también. El susto, sí, el susto me dejó con la boca amarga, sí, por favor. Ay, sí, sí, por favor. No, 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 no. No, 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 no. No haber sido por este accidente no te tendría tan cerca, ¿no? Arturo, Flavio, ¿están ahí? No, 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 no. CC por Antarctica Films Argentina